Música Algunas personas creen que vuelves a nacer si mueres que vuelves a estar en este mundo que regresas a ser quien no eres Pues mira, ahora que lo pienso, no estaría mal este cuento quizás harías lo que hoy no has hecho, quizás vivirías esos momentos y hasta quizás podría darte lo que no te di ahora me levantaría antes de la aurora para amarte como quizás antes no sabía quizás con nueva voz te cantaría las canciones que hago cada día y en tu piel el cabello se erizaría como se eriza hoy, vida mía quizás la distancia ya no exista estaríamos juntos noche y día cuidando un nuevo amor que ya conocía si nazco de nuevo te buscaré confía y hasta quizás podría darte lo que no te di ahora me levantaría antes de la aurora para amarte como quizás antes no sabía quizás la distancia quizás la distancia ya no exista estaríamos juntos noche y día cuidando un nuevo amor que ya conocía si nazco de nuevo te buscaré confía y hasta aquí si podría darte lo que no te di ahora me levantaría antes de la aurora para amarte como quizás antes no sabía según el mes de la aurora terminar ya no sabía pero para amarte como quizás antes no sabía más antes no sabía